Gracias compañeros en los estudios de noticieros hoy mismo me acompaña el capitán Mario Rivera, portavoz de las Fuerzas Armadas, ya que se ha realizado pues tres aseguramientos de plantaciones de supuesta droga, si nos amplía mayor información en qué sector del país. Muchas gracias licenciado, muchas gracias compañeros en estudio, en efecto producto de la intensificación de operaciones en el combate al narcotráfico, Fuerzas Armadas a través de equipos de operaciones especiales de la Policía Militar del Orden Público, Unidad de Inteligencia, en coordinación con el Ministerio Público, en el sector montañoso de la aldea Tapequil, en Zabacolón, en las últimas horas ha localizado y asegurado tres plantaciones de supuesta marihuana. La primera de ellas con una extensión de ocho manzanas de tierra contabilizando 40 mil arbustos, la segunda con una extensión de cuatro manzanas de tierra y 24 mil arbustos, la tercera con una extensión de ocho manzanas y 48 mil plantas contabilizando en total 112 mil plantas de marihuana y 20 manzanas de tierra aseguradas. ¿Qué valores estarían teniendo estas? Bien, es importante mencionar, licenciado, que debido al incremento de operaciones en combate al narcotráfico en sectores como Lloro, Atlántida, Colón, Olancho, y gracias a Dios, proporcionando más capacidad e inteligencia, más movilidad y tecnología al personal empeñado en esta misión, en el presente año se han obtenido importantes resultados por parte de Fuerzas Armadas, en coordinación con el Ministerio Público y la Policía Nacional, destacando entre ellos más de 25 plantaciones de marihuana y cocaína aseguradas, más de un millón de plantas de marihuana y arbustos de hoja de coca erradicados. Y en relación a su interrogante, en el año se ha sacado de circulación más de 600 millones de lempiras si se hubieran concretado su producción y tráfico ilegal. Sin duda que estas son acciones contundentes contra el narcotráfico por el bien de los hondureños. ¿Se han reportado algunas detenciones en la zona donde se encontró esta droga? Hasta el momento no tenemos personas detenidas, sin embargo ya hay algunas plenamente identificadas que en coordinación con el Ministerio Público en las próximas horas se les podría dar captura. ¿Qué procede luego de esto? ¿La destrucción de los mismos? Así es, estamos trabajando en coordinación con el Ministerio Público y en las próximas horas se procederá a la erradicación de estas tres plantaciones de marihuana localizadas en el sector de Colón en las últimas horas. Bueno, muchas gracias al Capitán Mario Rivera, portavoz de las Fuerzas Armadas con esta información. Solamente hoy han sido tres plantaciones diferentes las que se han asegurado por parte del Ejército. Francis Espinal, con este contacto yo retorno con usted a los estudios de Noticieros hoy mismo.